Este segundo lanzamiento se vive con básicamente los mismos nervios que el primero. Simplemente creemos que hay un montón de cosas que ya sabemos cómo encararlas y cómo funcionan. El proyecto SOCOM implica muchas cosas para la ciencia, no sólo por los resultados que va a entregar, por la información que se va a obtener y cómo se va a tratar de aplicar y de aprender y de buscarle utilidad, sino también por todo el desarrollo que implica en capacidad tecnológica. O sea, los procesos de producción, los procesos de ensayo, los desarrollos de ingeniería que se hicieron, hoy son aplicables a otros muchos proyectos en el área espacial y no sólo en el área espacial, digamos. Así que realmente es un avance muy, muy importante. Es muy gratificante sentir que se cumple un ciclo en el poder ver el resultado de un montón de años de esfuerzo. La realidad es que es muy, muy, muy guay. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.